Este gobierno está rompiendo la federación, el pacto federal está roto, no se respeta la voluntad popular. El gobernador del Estado de Zulia no es que tiene que gustarle a un caraqueño, tiene que gustarle a los Zulianos. Entonces aquí las acciones son por parte del gobernador y por parte del pueblo de Zulia. Lo que hoy están haciendo es una afrenta, están rompiendo el pacto federal. Y por eso no nos tenemos que preguntar qué van a hacer ustedes, qué vamos a hacer los Zulianos con un gobierno que nos quiere imponer, un gobernador que no es el que el pueblo quiere. Acepten que el pueblo les ganó, les votó en contra, que su candidato perdió. Acepten, perdió por paliza. Nosotros estamos esperando la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está declarada esta ausencia de algo de gobernador en el Estado. Esperamos en las próximas horas. En el Zulia no lo vamos a dejar desamparado. Aquí estamos nosotros los parlamentarios de la Revolución.